Como lo había manifestado ayer en una rueda de prensa, les debo una disculpa y a todos los ciudadanos porque pues, atravesamos por una gripe, pero que no es COVID y hemos hecho la prueba para tranquilidad de todos. Y las jornadas han sido bien estonantes ayer y hoy para ustedes y para mí y para mi equipo. Sí es verdad, estamos hoy a esta hora, celebrando un año de operatividad de la vida jurídica de Sayop, entregando un requerimiento de la comunidad de Villa Salomé, Gesemaní y inclusive el sector, la comunidad de Villa David en un tramo de alumbrado público. Hoy podemos entregarlo como entregamos alumbrado público en el Parque La Instancia, en el Parque El Resurgimiento, en el Parque La Herradura y hoy en este corredor que comunica todo el corredor entre el cementerio a estos dos barrios de Gesemaní y Villa Salomé. ¿Cuántas familias se benefician, alcalde, precisamente con estos trabajos que ha venido realizando la alcaldía a través de San Jó? Pues la comunidad es preso y cuando la comunidad habla, sus razones son valederas. También en su momento nos llegó un oficio de una recomendación y una solicitud del comando de policía para el caso porque se presentaban, se corrían riesgos que presentaran violaciones, abuso a menores de edad y mucho más para el caso cuando salen tarde y pasan por este frente. Entonces hoy es un tramo casi de 300, 500 metros y beneficiado unas 1.500 familias entre los tres barrios. Villaví, que es bien numeroso, al interior tiene un buen alumbrado, pero el ingreso y este corredor de cabecera pues no lo contaba y obviamente más distante, Gesemaní y el barrio Villa Salomé 2. ¿Cuál de ha cumplido las expectativas la empresa de alumbrado público, teniendo en cuenta todo lo que se vivió un año atrás con la creación de la misma? Bueno, indudablemente los ciudadanos, ustedes los medios pueden evaluar, pero en mi concepto con los pocos recursos que se han administrado, porque anteriormente, lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios, la administración saliente en su proceso de liquidación de Ceiba separó el alumbrado público y fue de la opinión de que fuera administrado por el municipio como una entidad pública. Pues yo recogí la idea, también lo presenté en campaña y obviamente el Consejo nos generó la confianza y hoy los resultados son muy buenos. Ya denuncié a corto, a mediano y a largo plazo. Hoy con esa confianza también ha expresado el señor gobernador un techo de 15 mil millones para complementar ya en mediano y a largo plazo, cumplir y eso nos ayudaría, indudablemente y nos va a ayudar muy seguramente a bajar los indicadores de inseguridad en la ciudad. Estas luminarias son los resultados de esos madrugones realizados por parte de la administración municipal en cabeza del doctor Luis Eduardo Castro. Indudablemente hacia el año pasado, que nosotros llevamos año y tres meses de gobierno, uno de los primeros madrugones fue en Villa David y hubo ese requerimiento, como mucha cosas más ha requerido la comunidad en cabeza de su presidente. El tema de hacer limpieza entre el barrio Villa David y el corredor del cementerio y adecuar un parque. Segundo, mejorar sus vías para el caso de COVID-19 una Donatón y ahora este tramo de alumbrado, mejorar el del interior del barrio Villa David y esta articulación entre los tres barrios. ¿Aumentará la cantidad de policía o pie de fuerza aquí en estos barrios? Pues ustedes escucharon al coronel Miranda que hace presencia con unos excelentes resultados, tiene las botas puestas, a pesar de no contar con todo el pie de fuerza, pero necesita la institucionalidad, en este caso el municipio, dar las herramientas, cómo hace la institución en esta zona donde no hay facilidad en temas en las horas de la noche como el alumbrado. Hoy ya queda más fácil y el compromiso es seguir mejorando. Por otra parte, señor alcalde, nos encontramos cerca al cementerio, se fabricaron 300 bóvedas, ¿hay posibilidad de fabricar más? ¿Y cuántas cree usted que ya están ocupadas al día de hoy? Me hace una pregunta en momentos muy difíciles, estoy compungido. Hoy mi solidaridad a su esposa, a sus hijos, de nuestro excompañero de la Asamblea Departamental, dirigente político de Aguazur, Alirio Castañeda, mi Dios lo tenga en buena parte. Segundo, nuestro profesor que promocionó el deporte, también luchó más de un mes, casi un mes allí en el hospital, a su familia, a su esposa, a todos sus hijos, mi solidaridad, a nuestro gran dirigente deportivo y gran docente. Y indudablemente hay muchos amigos, pero hay unos muy cercanos, compañeros de equipo como Omar Rey, como Robert Preciado. Las oraciones al Todopoderoso por las que las cosas nos salgan bien. Con relación a la pregunta que nos ataña, hemos hecho 300 bóvedas, pues nos toca seguir respondiendo, pero no queremos llenar más bóvedas con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros conocidos, sino por el contrario, hagamos un esfuerzo más, aconductémonos todos, guardemos el comportamiento y la compostura, que a pesar de estos momentos difíciles, Chiopal no ha tenido sino un pico, no ha pasado por el segundo ni el tercero, como hay otras ciudades como Barranquilla, Bogotá, Santa Marta, Cali, y indudablemente nos llaman al cuidado. Yo desde hoy quiero anunciar que a través del día, ya miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, cierro la atención en la alcaldía. Por este medio les quiero decir, comprendanme, yo no cierro las puertas y atiendo a la comunidad, pero quiero ser responsable de evitar que tenemos un compás de espera, adecuaré y haré todo lo necesario, pero perdóneme que tengo voluntad de atender a la ciudadanía, pero se cierra la atención al público en estos cuatro días, hasta el día lunes, para que mirar el comportamiento. Empezando porque tengo la tranquilidad, pero esto de gripe se puede confundir. Yo vivo, ya llevo 34 pruebas, en ese orden de ideas no puedo desfallecer. Mi equipo le dio al secretario de Hacienda, a mi secretario de Salud, a mi secretario de Gobierno y la actual secretaria, al director de Indercas, el del IDRI, y indudablemente a Omar y a mi secretaria de la línea ejecutiva. O sea que la lista es larga y hemos salido bien librados, pero no podemos abusar. Quiero hacer un compás de espera. En ese orden de ideas, discúlpenme que tenga que manifestar eso. No debo atender al público en estos cuatro días, hasta mirar cómo sigue la situación y esto, pero no dejaré de trabajar en la línea administrativa. Alcalde, una nota positiva entre todas estas noticias. ¿Acá en este sector podría quedar un proyecto de vivienda? ¿Usted lo dice? Bueno, pues hoy pasó en primer debate en la Comisión de Planeación en el Consejo unas facultades precisamente para el tema de terrenos, pero si no se diera eso, tenemos otra figura, ya que el Consejo nos aprobó plan de desarrollo, el endeudamiento en la política de vivienda. Entonces, tenemos plan A y plan B. Si nos sale esta plenaria con los votos favorables, pues muy seguramente estaremos mirando la figura de acortar el tiempo para definir política de vivienda del municipio articulada con el gobierno departamental que tiene toda la voluntad y nos toca entregar todos los procedimientos y obviamente el orden nacional y muy seguramente va a haber un plan de vivienda por el municipio aquí unos metros arriba, gracias a una donación que hicieran al municipio de dos hectáreas, un predio bien importante para la ciudad.